Ahí está ahí, ahí está, está ahí rey, ahí te estáis viendo, te veía esto lindo, imagínate la calidad de stream que te veía esto lindo ¿Cómo estáis hermano? Quiero la calidad de mi cámara Ah, no, también po 4K mi cámara No, medio nivel ¿Cómo estáis, güey? Bien, aquí tú, bebé Bien, aquí está Por la invitación, primero que todo, un honor para mí ser el primero de tu sección tirando la talla Estoy hasta nervioso No, si te sientas No, si, soy tímido Oye, gracias también hermanito por aceptar, güey, cuando te pregunté, sinceramente dije, ya lo voy a preguntar a ver si en un par de semanas se organiza Y al tiro dijiste que sí, viene ahí Dice al tiro que sí, pues viste No, es que yo dije, este juego de embolado tiene ahí que ver una serie, algún anime No, con los amigos no hay problema Con los amigos no hay problema Vale, chinito, oye, a todo esto, primera vez que hablamos después del campeonato del fin de semana pasado, pues, felicitaciones hermanito Gracias hermano, muchas gracias Después de tanto sufrimiento el año pasado, sobre todo, ahora campeones, güey ¿Qué? El año pasado este mismo año Ah, sí, este mismo año Hace seis meses Todos los jóvenes sufriendo Aquí toda la gente salvándote también Chinito, así que Saludos a toda la gente ahí que está en el stream del coco Hoy día aprende, ¿cierto? Hoy día vaya a aprender Aprovechando, subtender, por favor, suscríbanse ahí al stream Sí, pues güey, viste que tengo que irme a vivir solo Tengo que juntar plata para irme a vivir solo, si no, mi papá en tres días más me echa Sí, tres días, lo vi el otro día Dijo, este cabrón culado, el terechato ya Sí, bueno, así No, así le puse Le dijo, hasta yo mismo no estoy viendo un departamento el culado para que sea allá Ayú, ya va encima Bueno, si es así, que me echen mal y que me lo vea él Yo no tengo problema Oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué pasa? ¿En qué estáis día a día? ¿Qué estáis haciendo todos los días? Hoy día es un día chill, un día tranquilo Hace mucho tiempo que no podía salir, así que hoy día salimos, por ejemplo, con mi hermano Salimos los dos, los tres, perdón, fuimos al cine a ver Escuadrón Suicida 2 Vimos la primera, ¿tú viste la primera? Sí, sí, la segunda no la vi, la primera sí Ya, la primera la vimos y era muy mala ¿Ya? Muy mala Y esta es muy buena, pagarse la risa, o sea ¿Ah, te gustó? Cómica, me gustó Mira, yo la otra vez la quise ver en Cuevana y vi como la primera escena Y quedó la cagada en una isla y dije, chucha Ya, bueno, ya, ahora la gana es spoiler, por culado Me saltó sangre hasta mí, culia, desde la pantalla me salió sangre Ya, pero así, la película es así todo el rato, pero es para pagarse la risa O sea, no vayáis a ver una película de los vengadores así Con terribles peleas, superpoder y bueno, porque es más cómica Ah, ya, ya, bueno igual ¿Hoy te gusta ir al cine? Sí, te he ido al cine harto Sí, sí, yo soy harto de ir al cine con la gana y con mi familia cuando hay tiempo Como somos harto, igual les cuesta organizarse, pero cuando podemos, vamos todos Mira, vejita te escuchó y ha ido, ¿no? 5 suscripciones, gracias vejita, weón Toma, grande Bien hermanito, muchas gracias Oye, a mí igual me gusta ir al cine, weón, de hecho, pero antes de la pandemia iba harto Pero me pasaba, tenía una técnica para pasarme y no pagar entrar No me pasaba Porque en el cine de acá del mall donde vivo yo, están los baños en el pasillo de las salas, weón ¿Cachai? Yo decía, voy al baño nomás, me metía a la sala, salía a la película y me cruzaba para la otra sala y así estaba Cualquier rato Nunca un cuaderno, pura... Pura película Una tarde entera de cine Claro, me pegaba las megas para tarde ¿Puedes decir, papá? Ah, ya No, una vez, era más chico, sí Una bolita de las 12 de la noche, ¿ah? Todas las funciones Sí, en el placer gaña me comentó uno, exacto, en el placer gaña, weón De hecho, una vez invité a una mina, era más chico, sí, le dije que le hiciéramos Yo estaba más pato que la cancha de barrio Bueno, todavía ando pato, pero antes daba más pato Oye, ¿qué te decía...? ¿Qué te decía? ¿Viste el nuevo jugador de Colo-Colo, no? Me acabé, contra el vestido era antes, la verdad es que no me entendé nada de nada Lo vi y terrible facha No, así esa es la wea A mí ya no me interesa Terrible facha A mí no me interesa No sé cómo juega, no lo conozco, la verdad No lo conozco Pero terrible facha, weón Terrible Vi una foto que tiene así el pelo como David Decan, así hacia atrás Con una cola y lo demás No, terrible facha Bueno, de... De Hitler me puso, ¿es Thor? ¿Esto no? Sí, yo puso Thor Bueno, igual, pues A mí ya no me importa si gana Colo-Colo, pierde Ya con que haya llegado ese buen tan rico Y yo ya me conformo Por facha le ganamos a todos los buenos Sí, con facha Más encima está el migo y volado El migo terrible facha también, pues Así que tenés que... Yo en Daniel Pero el problema es que La camada de las cadetes de Colo-Colo Muchos indios No, todo lo por el feo, pues Fue muy difícil que salga Sí, pues sí El Joan... Don Rubio, no, muy complicado Claro, no lo vaya a comprar con el Joan Cruz, po Claro Claro, nos vamos a todas las chuchas Hay muchos indios Así somos Oye, harto que me estuvieron preguntando en la semanita Los cabros, ¿qué pasa realmente con la serie de Minecraft? Si ya tiene nombre y todo Sí, ya tiene nombre ya Y hay varios que estuvieron en el stream Que se encontró el nombre de la serie Vegitar Vegitar fue el autor del nombre Mecalan 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 Buena, bueno Y ya tiene fecha de estreno ¿O cómo va a ser? No, porque lo que quiero que pase con la serie Es que empiece cuando ya vaya todo perfecto O sea, que los mods estén bien Que no vaya lag Que no hayan problemas Obviamente a medida que vamos jugando Van a encontrar bugs y distintas cosas Pero lo principal Que el juego te vaya bien Que los mods no provoquen problemas Toma su tiempo Porque hay que ir probando mod por mod Cómo va la situación, ¿cachai? Claro Por eso no es llegar y empezar la serie No es llegar y empezar la serie Entonces la idea mía La idea mía Una fecha tentativa Es a principio de octubre Una cosa así Esa es una idea tentativa Esperando que vaya todo bien Que vaya todo bien Bueno, yo también Yo también voy a ser parte de ese proyecto Pero yo te lo juro que nunca en la vida He jugado a Minecraft De hecho Mis primos chicos tienen 8 y 7 Y ves que lo veía jugando Minecraft Lo agarraba para el huevo Le decía bien, a ver Mira, yo te puedo contar Y ahora voy a streamear Mi hermano también Mi hermano Juega hace mucho tiempo Y es máquina Máquina, máquina, máquina Entonces Cuando yo lo voy a jugar Juego de mierda La hueá Claro Me pasaba Dije ¿Sabes qué? Me lo vas a comprar en el play Me lo compré un día Que estaba en descuento Weón Terrible viciado en el juego Le dije a los flacos Los Gutiérrez Que vos los conocís Sí Y me dijeron lo mismo ¿Cómo juega esa hueá? Que aquí calla de cabrón chico Weón le dije Por favor De la oportunidad Un día Cómpratelo Está en descuento Lo compraron Terrible viciado Jugamos todas las noches Todas las noches Tres, cuatro horas jugamos Buena viciado Y así va a estar Imagínate que nosotros jugamos El Minecraft base El típico Que está ahí Sin nada Sin pasión Ninguna hueá Y esta hueá En el PC No Va a estar maravilloso Va a estar maravilloso Está ahí a viciar Y por eso Vamos a ponerle El límite de horas de juego Mira El límite de horas Que si no Ah no, claro Si no lo van a Ya me veo al Don Francis Entrando a las siete de la mañana A las siete de la mañana A poner minas Claro A poner minas como loco El hueón Claro Y sin streamear Sí, eso es lo otro O sea Bueno, después Cuando estemos ya en el juego Vamos a dar la regla Pero una regla Importantísima Es que para jugar Tienes que hacer stream ¿Cachai? Ah, vale Puedes jugar Fuera de directo Pero no para hacer Por ejemplo Para colocar minas Para hacer cosas así No para poner semeca Por ejemplo Para ir a buscar materiales Por ejemplo Para armar tu casa En el directo Lo puedes hacer Sin problema ¿Cachai? Vale, vale, vale Pero por ejemplo No puedes ir a colocar una mina Y después que nadie sepa Quien la puso ¿Cachai? Que la hueá esté ahí Te la comí y cagaste ¿Y de dónde te salió La idea de hacer Esta serie O esta Yo hace rato Que tenía ganas De hacer algo Con Minecraft ¿Cachai? Entonces por ejemplo Yo empecé Hace tiempo 6 meses A una serie de Minecraft Pero con mi amigo Que Porque ahí todavía No lo conocía bien Ustedes Porque estábamos Recién en Pelotillebo Y todo el tema Y creo que todavía Ni siquiera estaba En Pelotillebo No sé El tema es que Creé un mundo Y con mis amigos Todos tienen Play O sea Es muy difícil Que alguien tenga PC Muy difícil Muy difícil De mis amigos Que alguien tenga PC Todos de consola Y yo también Siempre fui consola Entonces Compré el otro Minecraft No el Java El de Windows Que ese te permite Jugar con Multiplataforma Creamos el mundo Y todo el tema Y pude entrar Ese día Que hice stream Y después nunca más Pude entrar al mundo Nunca Me salía todo el rato Error, error, error Y de ahí nunca más Seguí la serie ¿Cachai? Entonces ahora Cuando ya los conocí a ustedes Y nos hicimos amigos Y todo el tema Y ahora tenemos un grupo Whatsapp y todo Dije Esta es la oportunidad Para crear Para crear la serie Como Carmelan Y todos Las que están ahora Acá en Chile Porque creo Bueno yo No sigo mucho Stream chileno Para que te voy a mentir Solamente nosotros Pero creo que nunca Se ha hecho algo así Acá en Chile Al menos Yo tampoco Yo tampoco Sigo ni un stream chileno De hecho Lo único que sigo Es a un tal Esteban West Que es mi streamer favorito Oye weón Que te iba a decir Y a donde empezaste A streamear Que te dio por Por streamear Weón Así Puta yo me acuerdo Que un día Vi una transmisión O sea yo Twitch Puro Soki Flex Cuando jugaba a Warzone Pero nunca Ni siquiera Ibai Peía Ya perfecto Ni caché Que empezaste a streamear Y dije Y este O que weón Le dio por streamear Y ahí empecé a verlo De stream Y de a donde Empezaste Y por qué A mi siempre me ha gustado A Gabi también Que le gusta Que le gusta Ese tipo de juegos Y tenía A mi PC Y mi amigo Luchikai Que lo invité A la serie A todo esto Que también Lo más probable Es que esté En Mecalan Luchikai Que hace stream En España Y todo el tema Yo a él Lo conocí Por los juegos De mesa Que otra Wally me gusta Por los juegos De mesa Él tiene dos canales En Twitch Uno de juegos De mesa Que lo ve mucha gente Imagínate Va a ser un canal De juegos de mesa Lo ve 500 600 personas Hacer un canal De juegos de mesa Entonces De ahí lo conocí yo Le escribí por Instagram Para preguntarle Por unos juegos Me contestó Y ahí empezamos Con una amistad A la distancia No lo he conocido nunca Porque no teníamos La posibilidad de viajar Pero ahí empezamos Con una amistad A la distancia Incluso me ha mandado Juegos de mesa De regalos De distintas De hecho Contale a la gente Que lo agregaste Al grupo Whatsapp El otro día De ahí ya Pero después contamos eso Deja terminar la historia Y bueno Después Él hace stream Él hace stream En Twitch Tiene un canal Propio de video De juego Que lo ven 60 personas 70 personas Va en ese rango Y Yo jugaba muchas veces Con el Fall Guy Distintas cosas En su stream Y ahí Él siempre me decía Que Tenía como Como pasta O Malsima Como me conoce gente Para hacer stream Que me animaron Y todo el tema Le dije Si Mi idea era Empezar a hacer stream Cuando yo tuviera Mi casa ¿Cachai? Con la tranquilidad Porque aquí está La casa de mis viejos ¿Cachai? Donde yo tuviera Mi espacio Para hacer stream No mi habitación Porque aquí está Mi habitación ¿Cachai? Pero Puta me motivé Me dieron ganas De empezar a hacer stream Y Y la gente Y la gente me recibió Fantástico Bueno Empecé a hacer Y la gente Me recibió Pero espectacular El cariño La verdad Que Eso fue lo que más Me gustó de todo Porque al final Cuando uno es futbolista ¿Quién es lo que más Teme al hacer Este tipo de cosas Públicas? Es que no falte La gente que venga A decir Te anda a entrenar Que estás haciendo stream Dedícate a Entonces Eso era lo que a mí Me Como que me Me tiraba para atrás Era hacer stream ¿Cachai? Como que la gente Venga así A tirar pura mierda Todo el rato Y nunca fue así ¿Cachai? Obviamente siempre Hay uno que otro Pero son los mínimos Son los mínimos Y para eso Están los moderadores Que son extraordinarios ¿Cachai? Entonces Puta la gente Súper Súper cariñosa Me entretengo Haciendo stream Y creo que la gente También se lo pasa bien ¿Cachai? Entonces Entonces Eso a mí me Me motivó Y Y por eso Tengo ganas De seguir haciendo Durante el tiempo No hay más Encima empezaste stream Cuando en un momento Que Colo-Colo No estaba yendo Muy bien las cosas ¿Pero no? Claro Yo empecé cuando No ya O sea Cuando estábamos En el descenso Peleando Ahí ni cagando No por eso No Pero de ahí Cuando empezamos El torneo Cuando empezamos El torneo Creo que antes De empezar el torneo Empecé a hacer stream Creo que antes No estoy seguro Durante el torneo No estoy seguro Claro Si me acuerdo La fecha Más o menos De hecho Cuando caché Que entró a esta pelotilla Y yo postulé Y quedé Yo dije Voy por este culiado Al tiro Al tiro El medio MG Y llegaste Y llegaste Y llegaste Y llegaste ese día ¿También me acuerdo? Llegaste ese día Todo mal Y este hueón Estaba con el vejitas Parece No sé si estaba el vejitas Ya o no Si si estaba El vejitas me quería matar Ese culiado Ya pues Y llegaste ahí Y empezaste a hablar De Don Abel De El Melgaret Era pa' que vos Cachar ahí Porque claro Que hueón Y hablando Y hablando con el vejitas Nos íbamos pa'l lado Y le decían Oye este hueón Los conoce a todos Que chucha es Y ese día Nunca me enteré Que chucha eres Y po' Cachar ahí Nunca me enteré Y de ahí al otro día Cuando llegamos al estadio El negro olivar Me dijo Oye así que jugaste Con el tal Si hueón Con el felix Si culiado Y yo le dije ¿Por qué hueón? ¿De dónde lo viste? Estaba viendo el stream Y vi que apareció Lo escuché la voz Y caché que era él Y dije Hombre no tenía idea Y no hueón Entonces ese era El conche sumare pesado Que nos mira hueón Si hueón Si de hecho Me acuerdo que el Charlie Me empezó a seguir Pero no habló No comentó ni una hueá Me empezó a seguir nomás Y ahí fue el culiado Me dice No es que yo te empecé a seguir Para avisar a los carros Y los queríais traicionar El conche Y tú vas a decir La hueá que me empezó a seguir No Juliá No claro Y sabía Oye Tengo que decirlo Al principio Nadie te va a escapar No se está diciendo Y estoy yo Hueón Nadie te va a escapar Ni a ti ni el Arturo No Esos culiados Nos traiciones Ni la hueá Y aquí y allá Y quién puso Mira Papá Gracias a mí culiado Bien ahí Bien ahí Si hay el jefe La hueá Pero lo mínimo Que puede hacer Hay que darle Hay que darle la oportunidad Y todo el tema Y aquí y allá Y parece que justo ese día Salió como una hueá Con los morados Y yo me fui Y me quedé viéndolo Fue cuando me secuestraron Ese día Sí Exacto Y usted me hiciera La segunda Claro Y ahí Se ganaron la confianza Y de ahí Empezaron a mandar Pura cagada Con el Wes En ese servidor Qué manera Qué manera Pelear en esa hueá Bueno Menos mal que llegó Ahora esta hueá Del Minecraft Porque igual Estábamos como en un momento Donde no nos quedamos Con muchas ideas En cuanto a hacer cosas Porque Nos metíamos a rolear A robar Y chao Eso es lo que a mí Como que me apartó Un poco el pelote O sea Uno de los casos Por ejemplo Que mi compara El JCC Se fue Pero más que nada Eso Es que Por ejemplo Yo siempre hablaba Con los Andins Y sé que tienen Distintas cosas O sea No pueden pescar A mí siempre Tienen distintas Y miles de hueás Que hacer Aparte de De la banda De nosotros ¿Cachai? Claro Por ejemplo Para hacer la hueá Seria Porque muchas veces Que nosotros nos metíamos ¿Y qué hueás hacíamos? Íbamos a robar O nos iban a hueás Los Morados Por ejemplo Y era lo que hacíamos ¿Cachai? O sea No tenía más La historia De nosotros Sí Entonces La historia Que pudiéramos avanzar Nosotros Nos la daban Más que nada Los rusos En ese momento Que eran los Andins ¿Cachai? Y yo le escribía Pucha Este viernes Por ejemplo Podemos hacer Toda la misión Y todo el tema Y o no me contestaban O decían que no podían Y después volví a escribir Y ahí ya después Me terminé cansando Y dije Puta ya chau Nos juego en una mierda más Y me voy a la mierda Claro ¿Cachai? Entonces eso fue un poquito Lo que Y eso es lo que Vegetta me preguntó El otro día Si va a seguir jugando Y le dije Que ningún problema ¿Cachai? Pero no me voy a meter Siempre que se mete en usted Lo más probable Es que me meta De vez en cuando Y que tampoco Me tomen así como Le dije yo Como un rol Tan importante ¿Cachai? Porque como no voy a estar siempre Que no esté tan considerado Claro ¿Cachai? Entonces Pero le dije Que igual me metiera Porque Si o si Voy a jugar De vez en cuando No todos los días Ni ¿Cachai? Y sobre todo Con esta guay En Minecraft Que ahora Y eso lo quiero dejar claro Que no soy Administrador de la serie O sea Yo le voy a dar todo A los guayones Claro La carta blanca A la gente Y que ellos Administren la serie Para que a mí No me vengan a decir Oye Este bueno Hizo algo ilegal Este hizo algo bacán Ah Porque en la serie Yo soy un jugador más ¿En la serie Va a haber baneos? No baneo No baneo Ni cagando O sea Puteadas Pero puteadas Ah claro Puteadas Claro Como baneo Van a haber cárcel ¿Cachai? O sea Si tú haces algo ilegal Algo ilegal Y alguien Me salve ¿Cachai? Y todo el tema Y saben que eres tú Porque por ejemplo Tampoco se puede decir Por ejemplo Obviamente hay gente Viviendo de estrimpo ¿Cachai? Y si tú haces algo ilegal O cualquier guay O De las reglas Que nosotros coloquemos La gente no me puede ir a decir A mi chat Oye El cocolizo hizo tal Y si es que la gente lo hace Porque hay mucha gente Que lo hace Y es inimitable No hay que hacer caso a eso O sea Dentro de eso Nosotros lo único Que podemos saber Es lo que vemos Dentro del juego ¿Cachai? Bueno, bueno Entonces Dentro del juego ¿Qué te iba a decir? ¿Sabéis lo que se viene A fin de mayo o no? Aquí me preguntan Si sabía Que estáis al tanto Del partido El partido Bueno es que te comenté La traje que va a ser un partido Si me comentaste Pero no sé cuándo es partido El 28 Martes 28 A las A las 5 creo Deja agendarlo Espérate Agéndalo al tiro ¿A dónde? Estamos viendo Ñuñoa La Florida O Macul Por esa zona Perfecto Así que Están los equipos Están los equipos Distribuidos ya Oye Pero al árbitro Se le paga así No Si vos vais de entrenador ¿O queréis ir de árbitro? ¿Cómo de entrenador Y de árbitro no? ¿Ah queréis ir de árbitro vos? No lo que quiero Si me quieren contratar Ya de árbitro De árbitro De árbitro Estáis listos De árbitro De árbitro Listo ¿Estás listos los equipos? Mira En un equipo va a estar Al arco El terror de DDA Hubo miedo Viaja Ojo Ese guante Está para todo el arco No Estáis cagado Tenís que jugar con arco ¿Y ahora con la guata? Con la cabeza Con la cabeza Más que con la guata Hace que se pone el proporcional ¿Quién más está en ese equipo Culeado? El Kaiser ¿El Kaiser? Sí Está Cristo Febril ¿Cuál? El perro Charlie También confirmó Que iba a jugar ¿Va a jugar el perro Charlie? Está ni ahí con ni una Guaya de coche Tu madre Va a jugar el perro Charlie Y está en ese equipo Esteban West Falta un jugador Por confirmar Y en el otro equipo Al arco Está el serbio Tu compadre Dieguito Mi compadre Diego Vale Está el mejor defensa De todos Es un defensa Que vos tenís que llevar Al plantel No Mahagi Mahagi Tiene Tiene más raja Que la Luli Pero igual Nomás le va a meter El culiao Ahí lo voy a botear Yo el culiao Ahí lo voy a botear Claro Está Cuando juega A la selección Ahí lo quiero ver yo Sí Mata a todos Los monedos Ahí si la agarra Si la agarra Ahí también está El Béjar En ese equipo De Gitar Yo El cabezón Caché al cabezón ¿No? Ese hola soy cabezón El que hace los videos Con el pollo castillo Y eso La verdad es que no Bueno Ese cabezón Juliao también va a estar Y el Yatu No Yatucito Yatucito Claro Yatucito La figura No yo le mandé Los equipos al Yatu Y le dije Yatucito Este es el equipo Me dijo ¿Y a quién hay que pasear? El culiao se tiene El culiao se tiene La fe Pero instantánea Oye a todo esto Este programa Programa número uno En la televisión Porque después va a salir En Canal 13 Ah extraordinario Canal 13 Un saludo Tiene una sección Que se llama Preguntas al software Preguntas al hueso Pero como yo no soy Al fémur Claro Al fémur Directo al fémur Pero como yo No soy tan mala leche Hay una persona Que es la encargada Es que son preguntas Mala leche Porque hay preguntas Ah claro Pero es que este Este no tiene tanta piedad Este culiao No tiene tanta piedad Vale No son mala leche Son al hueso ¿Cachai? Al hueso Para ponerte en aprietos Incómoda Un poquito incómoda La gente Ya se debe imaginar Quien es el encargado De esta Pregunta un poquito incómoda Entonces Claro Pregunta un poquito incómoda Está ahí el El encargado ¿No? Está por ahí A ver Ruido A ver Brian Béjar Tú sabes que jamás Voy a hacer mal A ver Lo tengo claro Lo tengo claro ¿Qué idea de quién Hacía la pregunta? Directamente Hueso Y no vas ahí Hueso Y no soto La hora del nuevo hueso Nuevo hueso ¿Cuántas preguntas tenés? Directamente ¿Cuántas preguntas tenés? Son tres con descarte No vas ¿Cómo tenés con descarte? ¿Cómo eso? Tú pudiste responder Como si te pare la raja Menos un no sé O una guagua Que la pongas a la guagua Que no se haga la guagua El no sé no vale Sí, sí, sí Te entiendo Y tu comodín No tení Chao No tení Que los futbolitos Con comodín Son malos Vos estáis claro No ciste el comodín No ciste no va Comodín no va No va Ya, perfecto Primera pregunta Directo al Todo lo que se llama Hueso del pecho Al tórax Al tórax La costilla izquierda ¿Tú mejor DT? Quintero o Guede Durísimo Durísimo No, mejor DT Mejor DT Es complicado Es complicado Mira, para mí Guede Porque a mí me tomó Una situación Que venía subiendo Hace poco al plantel Y me hizo jugar Obviamente Y lo que yo Aprendí de él Fue muchísimo Ahora obviamente Soy un jugador Un poco más Maduro Y crecí Más como futbolista En el trayecto Pero con él Aprendí mucho Entonces por eso Yo digo En ese sentido Como mejor DT Pero por ejemplo A Gustavo Le tengo Mucho aprecio ¿Por qué? Porque tomó a Colo-Colo En un momento Que quizás nadie Lo hubiese tomado Estábamos la mierda Jugando un fútbol Muy discreto Y con muchas posibilidades O con muchas opciones De pilar descenso Como fue así Y él tomó ese fierro caliente Y se hizo cargo Y lo hizo La verdad es que muy bien Y hasta el día de hoy Sigue ahí Y ahora nos tiene Allá arriba ¿Cachai? Pero más que nada Por eso lo dijo a Guedes Porque aprendí mucho con él Que ahora obviamente Sigo aprendiendo Pero porque era además Un jugador mucho más joven Mucho más joven Así que por eso Va mi decisión por Pablo Porque aprendí mucho Mucho con él Y pero Gustavo Un respeto extraordinario Que tomó a Colo-Colo En el peor momento En el peor momento Que fue él lo tomó Yo pensé que Decir Gualberto Que mal momento Ahí Que mal momento No va a comentar nada Muy bien Muy bien Yo lo había pensado Así del chino ¿Cierto? Esa respuesta Bueno tú estuviste Con los dos también ¿O no? Yo también Pero tú sabés que Yo sí Sebo No, sí sé No, pero también Porque él Tú sabés que Te hacía jugar En el puesto Que te gustaba Claro Aparte Claro Ya Saliendo de ese Que están medio Peleados en el chat Obviamente Esta Esta yo creo que va A la otra costilla A ver Esta va a la derecha A la que no podéis defender Para el lado Que te cuenta esta Para el lado Que te cuenta Mejor capitán Cierro Cierro O Esteban Efraín No 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 Esa fue al hueso Es muy difícil Tomar una decisión Por uno por otro La verdad es que Es muy complicado Lo que sí Gonzalo siempre fue mi ídolo Y hasta el día de hoy ¿Cachai? Hasta el día de hoy Gonzalo fue mi ídolo Entonces Haber subido al plantel Y que Gonzalo haya sido El capitán Y haber aprendido Mucho con él Extraordinario ¿Cachai? Pero después Cuando fue Esteban El capitán O sea A mí me enseñó muchísimo Y después Él me dejó el legado Y él mismo me lo dijo ¿Cachai? Él mismo me lo dijo Que más o menos Él pensaba Que en algún momento Podía partir Y él me lo comentó Y me dijo Yo espero que tú seas El capitán Gaby Por esto y por esto Te lo mereces Y todo el tema Entonces Para mí es un orgullo Que él me diga Gran capitán Esteban Paredes Esas palabras ¿Cachai? Tremendo orgullo Pero elegir a un capitán Entre ambos O sea Es muy difícil ¿Cachai? Ya tú una más Pues respóndete Es muy difícil No, no Porque yo O sea Yo estoy ni a la mitad De lo que están ellos ¿Cachai? O sea Me queda mucho todavía Pero Pero es que es muy complicado Bueno Esa 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 respuesta Es prácticamente imposible Darla Imposible O sea Mitimota 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 Bueno es que Gonzalo Para mí siempre fue mi ídolo Claro Y hasta el día de hoy Y me enseñó muchísimo Y después Esteban Para qué decirte O sea Me dejó hasta como Una especie de legado Y por eso mismo Por eso mismo Esteban Ocupaba una 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 jineta Con los colores de Alemania ¿Cachai? Y yo me hice una jineta Con esos mismos colores Por eso Por esa relación Y Y Gonzalo Ocupaba una jineta Con los colores Del Mapuche ¿Cachai? De la bandera Mapuche Y también me hice una jineta Con esa ¿Cachai? Entonces ocupo una y otra Por lo mismo ¿Cachai? En relación a los dos Entonces Es muy complicado Elegir uno u otro Imagínate que tengo la jineta Embasada Gracias a ellos ¿Cachai? Que grande Que grande Chino Me emocionaste Me emocionaste Que grande Hablando de jineta Hablando de jineta Vamos a tener que poner La jineta Que tengo acá A ver Pura La estoy viendo Ahí lo veo Ponela en el celu A ver La la colocan en el celu La muestra La muestra La muestra Pero la pone aquí El cintillo así Para parecerme Para hacer el capitán Y la insignia Te parecía Al calumbre con el cintillo No Al capitán y la insignia Mira Ahí Lo más lindo así Eso lo sabe Eso lo sabe El Puma En el 82 En el 88 Copa de higiene El 89 Eso lo sabe El Puma Cuando te tiró La chilena Ahí Te mostraba Siempre ese video No Le encanta Mostraba Siempre ese video Es pesado Le encanta Hermano Esta pregunta Esta va el cráneo Ya no va A la costilla Igual fuiste De menos a más Sí 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 De menos a más Esta yo creo Que te puede complicar Mucho Tu respuesta Tu mejor compa Solario Team No Apache O JC No Muy complicado Pero la verdad Es que Es muy difícil No Es complicadísimo Pero la verdad Es que por ejemplo Voy a argumentar Mi respuesta Al JC Yo no conocía Hace mucho tiempo atrás ¿Cachai? Cuando recién llegó Colo Colo Compartí mucho con él Nos hicimos amigos Pero no tan amigos Como nos hicimos En esta última Pasada ¿Cachai? En esta última Nos unimos mucho más No tan solo Fuera de la cancha Sino también dentro ¿Cachai? O sea Y eso creo que nos afiató Y hoy día tenemos Conversaciones largas Con el Team Nos cagamos de risa La verdad es que Extraordinario Ya el pibe Ahora que el Team No está Y el Vegitar Tampoco Porque el Vegitar Era mi otro compa ¿Cachai? ¿Cachai? Y no se Ahora con el pibe Compartimos mucho más Que antes ¿Cachai? Al principio Compartíamos harto Pero no tanto Como lo hacemos ahora ¿Cachai? Porque antes Compartía mucho más Con el Vegitar Con el Team Con el grupo Que nosotros teníamos Y ahora ese grupo Prácticamente ya no está ¿Cachai? Quedamos Marquito Y el Perrito Charlie ¿Cachai? Somos tres Entonces obviamente Seguimos compartiendo nosotros Pero ahora con el pibe Nos hicimos mucho más amigos Dentro y fuera de la cancha Entonces Extraordinario Pero es muy complicada La decisión Me quedaría por el Team Por los años Que llevamos ¿Cachai? O sea Ahora el pibe Lo conozco Hace menos de un año Y ahora Este último tiempo Hemos estado muy afietados Y lo considero Un gran gran amigo ¿Cachai? Pero al Team Lo conozco Hace mucho tiempo Y son Son años de amistad Y obviamente Eso es Gran diferencia En cuanto al tiempo Más que nada ¿Cachai? Pero son dos grandes personas Y aparte Grandes futbolistas Tremendos Tremendos amigos Así que Aparte del Que está haciendo Las preguntas al hueso Que no le No Yo le respondo Bien Bien Nunca va Dejar de seguir En Instagram Oye Esta pregunta Me la mandaron Un pesado Que te escribe 17 mil veces Por Whatsapp Por Discord He apodado El Pintalabio No sé si lo viste No sé Que no es El Pintalabio No sé si lo viste Pero Te voy a mandar Esa foto Mándame Porque no sé No sé ni qué está Está celoso A mí también me dice Mira Iba al Camarín Estaba celoso Andaba atrás del Team Después Atrás del Landy Después Atrás de Vegitar No sé ¿Soy de qué nepo? Ya, ya Sígueme ¿Soy de qué nepo ya? Ya Me dice Yatucito O Cocolizo No 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 Eso lo hace Para ver Claro Para saber si lo querís Claro Para ver si lo quiero No No, la verdad es que Yatucito no sé ni quién es Así que me quedo con el Cocolizo Yo tampoco sé quién es De hecho no sé ni para qué No sé ni para qué Lo invitar El partido alcleado No, Yatucito O sea Tú mero Espérate Ahora Al Yatucito Lo conozco hace mucho tiempo Cuando era una cagada chica El otro día Oye, espérate Al otro día Todo esto fue al estadio Cuando No me acuerdo Estaba ahí Vos Vegitar Y Ni lo reconocí De lo grande que estaba O bueno Si nosotros lo conocimos Bueno, una cagada chica Se ponía a llorar El culiado De verdad Cuando me arranpo el huevo Es verdad Se ponía a llorar Y todo Y ahora está terrible Grande El cabrero culiado Ahora Que te mandé A tu Whatsapp Chino por favor A ver Lo peor es que ahora Se cree malo El Yatucito Por favor Muestra esa imagen A ver Muestra esa imagen La mandaste La mandaste al grupo O la mandaste a No No Sí El Guasón Con los labios pintados Ahí está El Guasón Amas yo la tía de Carlina No El Guasón El ¿Cómo se llama? El Rímer ¿O no? Sí No El metido El gato egipcio No Y orgulloso Orgulloso Mirando la cabra Se la va a echar Te digo al tiro Que se la va a echar No, no, no Yatucito no deja Se la puede echar Él sabe que la Yatucita 2.0 La dejó boteando No va Oye Te queremos mucho Yatuc Sí Yatucon Un 7 el Yatuc Oye Chino Ahora te vamos a hacer Te vas a hacer unas preguntas Que la gente en la semana Me dijo Que te hiciera Bueno Prácticamente esta manera Conocer más de ti ¿Cachai? Más de tu vida Pero unas preguntas Más orientadas Un poquito al fútbol Pero sobre Cómo te sentís ¿Cachai? En ciertas situaciones Perfecto La primera era Cómo te sentiste Cuando Supiste que iba a ser capitán Puguan Supongo que es un sueño O sea Sí Puguan O sea Primero de todo No es que Vayan y me digan Gaby Vaya a ser el capitán De Colo Colo No O sea No es como que Que vaya el cuerpo Técnico Y te diga Tú vas a ser capitán No O sea Se va dando Con el Con los entrenamientos Se va dando Con los partidos Con la trayectoria El tiempo que llevo O sea Más que nada Uno lo puede Más o menos Saber o intuir Que puede ser el capitán Cuando Cuando ya no estaba Esteban No estaba el Mati No estaba el Mago Julio Yo dije Pucha Tengo oportunidad De ser capitán También Matías Mati Saldilla También porque Lleva mucho tiempo En el club Y todo el tema Y también ha sido capitán Entonces Más o menos Lo voy a intuir un poco Pero ya cuando Empezaron los partidos Y era yo el capitán No Una felicidad tremenda Mis viejos Por ejemplo Mis viejos Mi familia Son todos De que yo fuera el capitán Cuando Cuando peleaban El partido Del descenso O sea Uno de los partidos Más importantes Y ser el capitán Y defender ahí Imagínate Yo era el capitán Y si Llegase Monverdez Ese partido Hubiese quedado La historia Como el capitán Que Con el que se fue Colo Colo A la B ¿Cachai? O sea Una hueá Que nunca me hubiese imaginado Bueno Igual Quédate En la historia Si esa hueá Ese partido Era igual Uno de los más importantes De la historia Del club ¿Cachai? O sea Yo me jugaba Así O sea En estricto rigor La vida Vida muerte Era el partido O sea Así tal cual Lo viví Y salimos Y ese día Por ejemplo Tuve que hacer la arenga Yo Estaba de hit Y tuve que hacer la arenga Yo Y me salió el corazón O sea Bueno Venga la puta madre Salí casi llorando Y nunca había dado Una arenga yo O sea Primera Quedaba así Como capitán La primera Que hacía ¿Cachai? Y no sabía muy bien Qué decir Si bien A la hora de hablar No tengo problemas Y todo el tema O sea No soy de los que Andan hablando Todo el rato Y dicen Vamos weón Con todo weón ¿Cachai? Que muchas veces pasa Claro Pero Pero me salió el corazón Y salí casi llorando A la cancha ¿Cachai? Y ese partido Previo Por ejemplo El día antes Como está Ahí para la cagada Supongo ¿No? O sea Nervioso Que se yo Porque la gente Igual los ve La gente igual los ve jugar Y cree que la voy a llegar Y entrar Como que no hay nada Antes de Claro O sea Si yo estaba nervioso Antes del partido No me creo imaginar a ti Que eras el capitán ¿Cachai? O sea Uno Más nervioso Yo creo que nos ponemos Cuando no nos toca jugar Cuando estamos fuera Estáis mucho más nerviosos Mucho más nerviosos Cuando estáis dentro de la cancha ¿Cachai? Pero obviamente En momentos previos El que te diga Que a un partido No se pone nervioso Y que está así como si nada Yo creo que es mentira O sea Es muy difícil Que alguien No tenga como esa sensación Como esa sensación De la guatita ¿Cachai? Que todos la sentimos Por más que 500 partidos Antes de jugar un partido Lo sentís ¿Cachai? Entonces Y en este partido Obviamente mucho más ¿Cachai? Pero estaba tan enfocado Y concentrado En lo que tenía Que la verdad Que no sentí Como ese Ese nerviosismo No lo sentí mucho Obviamente lo tenía Ahí presente Pero con la concentración Del momento Y Lo importante Que era Como que no No lo dimensioné ¿Cachai? Sí Y por eso Por ejemplo El día previo En el partido Trato de hacer otras cosas Ahora Antes llevaba el play Y jugaba Y por ejemplo Me distraía un poco De lo que es el partido Para no pensar El día anterior Tanto en lo que En el día del partido ¿Cachai? Entonces eso como que Te distrae un poco Ahora ya no lo veo Porque De pasar de jugar Del PC al play Me da hasta pena Claro Lo terminé vendiendo El play Lo terminé vendiendo Y dije Esta guá no lo ocupo más Lo termino vendiendo Y ahora me pongo A ver stream En la concentración Y a ver anime Porque el anime No puede faltar Bueno Ese partido Para mí igual Es súper especial O sea Claramente Yo no jugué La weá Pero Tú conocías a mi papá También compartiste con él Sabéis cómo es Aparte Es una persona fría Su forma de ser Nosotros sabemos Que el weán Nos ama Pero el weán No es de No es de Mostrar sentimientos Claro Yo ese día Hizo el gol Solari Y yo siempre celebro los goles Y mi papá Ahí mirando los goles Hizo el gol Solari Y yo celebré Yo me paré a celebrar Y Claro Gritando Y veo que mi papá Viene por atrás Y me da el medio abrazo Terminó el partido También Pidiéndole ahora A mi papá Gritando Como loco Que los goles Pónganse a pelear Alguna weá Para que termine Esta weá Rápido El puma Estaba vuelto loco Terminó el partido Nos dimos el medio abrazo Y Igual fue emocionante O sea la weá Por lo menos No se olvida Primero hay que me abrazar Primero hay que me abrazar Y cuando nací me abrazó Yo creo Yo creo lo mismo Lo mismo Yo pienso igual Oye No más que la cresta Acá en la casa Estaban todos llorando Me imagino Yo vivía acá Y abrazado Llorando ¿Cachai? Es que imagínate Lo que vivimos No tan solo para nosotros Sino para la familia De cada uno de los jugadores Si era Llegar a la casa Después de los partidos Yo lo he contado muchas veces Y no tengo problema En contarlo O sea Muchas veces Llegabas y llorabas Y pues bueno Llorabas en los brazos De tu mujer De tu mamá Pensabas Cuando chuchas Se va a acabar Esta pesadilla Hay partidos Que jugábamos extraordinarios Le pegábamos al Eso va a pasar No nos cobraban Los penales Nos llegaban media vez Nos hacían un gol Nos cobraban Un penal de mierda Y Juan Vos decías ¿Qué mierda pasa? Juan No sé qué hacer No sé qué mierda hacer ¿Cachai? Entonces Es una situación La verdad que es muy complicada Y que yo Siempre lo he dicho Lo voy a revertir No quiero que a ninguno De mis amigos Obviamente Por circunstancias Puede pasar Pero que a nadie Cercano mío Amigo Conocido Le ocurre una situación así La verdad es que Una de las situaciones Más difíciles Que a mí me ha tocado vivir Oye Otra pregunta Que también me hicieron En la semana Que te dijera ¿Qué sentías? Y bueno En ese momento Que fueron sobre todo Los últimos partidos Ya cuando El descenso Se empezó a ver más cerca O sea ya cuando Quedan tres partidos Ya la posibilidad De pelear un descenso Ya era un hecho Y tú en lo personal Igual Y sobre todo Por la gente De las redes sociales Que de repente No Les pase La gente siempre Ha sido así O sea Y sobre todo En este club Tan grande O sea Imagínate Somos ¿Cuántos chilenos? 18 millones Y de esos 18 millones 10 millones Son por darte un ejemplo De Colo Colo Y los demás Se reparten Entre los otros equipos O sea Más del 50% Es de Colo Colo O sea No puede gustarle A 10 millones De personas Eso está claro Y obviamente Cuando el equipo Está mal Es muy complicado Sobre todo En una posición Mía Resaltar ¿Cachai? Entonces Sobre todo En esa situación Que estábamos nosotros Es muy difícil Obviamente Por ejemplo Por darte un ejemplo El Pelucas Hizo Famoso Cuando llegó ¿Cachai? Porque metía Corría ¿Cachai? Y extraordinario ¿Cachai? Y por eso La gente lo ama Lo adora Pero por ejemplo Si hubiese llegado En un momento distinto Colo Colo Donde Por darte un ejemplo Por darte un ejemplo Colo Colo Salía jugando Todos los partidos Y el Peluca Por ejemplo Sale jugando Y se equivoca En algún pase Con público Y la gente ¿Cachai? Porque la gente Colo Colo Así O sea Lamentablemente No le gusta No le gusta Ni una hueá ¿Para qué De repente A la gente No le gusta Ni una hueá No Si está claro Si está claro O sea Hay veces que sí Hay veces que no Si está claro Pero uno tiene que Saber convivir con eso Y por eso mismo Yo En ese tema De las redes sociales Yo Por ejemplo En mi Instagram No la No la utilizo Para ver prácticamente Nada de fútbol Porque Ni para bien Ni para mal Ni cuando estamos mal Ni cuando estamos bien ¿Cachai? Justo Villar Me dio un consejo Cuando Yo todavía me acuerdo Cuando En un partido de Iquique Contra Iquique Salí llorando Y habíamos empatado Imagínate Habíamos empatado Pero yo Estaba recién Empezando a ser titular Y no estábamos teniendo Unos buenos partidos ¿Cachai? Entonces puta Uno se sentía como No culpable Pero puta Estoy justo siendo titular Y no estamos ganando ¿Cachai? Entonces Y justo Me dio un consejo Muy sencillo Pero a la vez Muy sensato Y que me sirve No tan solo ahora El fútbol Sino En la vida En general Que siempre hay que ser Equilibrado en la vida No tan solo Cuando las cosas van mal Estar Poderse a llorar Sino también Cuando las cosas van bien O sea No te creas Como las cosas Que te dicen Cuando estás espectacular Ahí arriba Porque después Los mismos Que te dicen esas cosas Cuando estás mal Te tiran mierda ¿Cachai? Y pasa Y pasa muchas veces eso O sea Ellos ven Lo que Lo que ven Dentro de la cancha Y está perfecto Pero no saben Como que no Como que piensan Que nosotros somos A veces Como robots Por llamarlo así Que no tenemos sentimientos Que nuestra familia No tiene sentimientos ¿Cachai? Entonces por eso Yo trato de evitar Todo eso Ya sea para bien O para mal Y dedicarme 100% A lo mío A tratar de hacer Lo mejor posible Las críticas Constructivas Del entrenador De mis compañeros Que te ayudan A mejorar siempre ¿Cachai? Y en base a eso Me aferré Por más del momento Pésimo Que estábamos viviendo Y que iban a llevar Las críticas No tan solo para mí Sino para La gran parte Del plantel Y estaba claro ¿Cachai? Y estaba claro Pero aferrarse a tu familia Es lo más importante Yo todavía me acuerdo Al Sotito Me acuerdo de un partido Que se equivocó En una jugada En el medio Y le hicieron el gol Con Iquique creo Sí, también me acuerdo Lo hicieron cagar ¿Cachai? Y yo le dije Sotito Lo agarré Le dije Ven para acá Esto no es culpa tuya Todos cometemos Miles de errores Todos los jugadores Yo le dije Por favor Aferrate a tu familia Aferrate a tus seres queridos No mirís cosas ¿Cachai? Ni cuando vayáis bien Ni cuando vayáis mal No mire ese tipo de cosas Porque obviamente Cuando vayáis bien Pucha Te sentís contento Feliz La gente te quiere Y todo el tema Pero no es El 100% La realidad ¿Cachai? La realidad De las personas Que tenías a tu lado Que te ven día a día A trabajar Que te ven día a día A hacer lo que Lo que haces ¿Cachai? Y ellos son los que Siempre van a querer Lo mejor para ti ¿Cachai? Al final Al final de todo Son hinchas Y obviamente Uno como hincha Siempre va a querer Ver a tu equipo ganar Y que juegue todo Es espectacular ¿Cachai? Y en el fútbol Y en la vida No es así O sea No puedes tener Cuando tu papá va a trabajar Y llega enojado De la pega Porque tuvo mal día Estuvo mal día Y así nos puede pasar A mí Le puede pasar A muchos futbolistas Que tuviste un mal día El día de tu trabajo Que es jugar fútbol Y tuviste un mal día Y la cosa es así ¿Cachai? Claro Y es normal Dentro de cualquier trabajo De cualquier trabajo Puedes tener un mal día ¿Cachai? Entonces Más que nada eso Y por eso mismo Yo Por más que En muchos momentos Me criticaron Y todo el tema Yo no me enteraba Mucho de las críticas Obviamente Sabía que iban a venir Y que estaban viniendo Y todo el tema Porque yo no me fijo en eso Desde ese momento Que justo me lo dijo Fui adquiriendo No tan solo en el fútbol Sino también en mi vida Y Y no me fijaba mucho en eso Y por eso mismo Yo seguía Y seguía Y seguía intentando Y seguía dándole Y en ningún momento Me hice lesionado En ningún momento Tire el poto para Mora En ningún momento Siempre intenté dar el máximo Entregarme Por más que Y siempre que me tocaba Dar conferencias Por ejemplo Yo decía Para mí un orgullo Estar acá Por más que estemos peleando El descenso Para mí un orgullo Estar acá Y para poder Dar todo Para poder sacar A Colo Colo De esta situación Y siempre lo dije así ¿Cachai? No y aparte En ese momento Estáis capitán Y lo peor Es que todo repercute En la familia O sea Yo me acuerdo Que mi papá También en un momento Le tocó Tomar el primer equipo Y yo fui al estadio En el de la Florida Audax Y Audax Iba ganando 3-0 En el primer tiempo Y a mi papá Lo puteaba Encima de la galería De Audax Está arriba Yo me acuerdo Que estaba con mi abuelo Con el papá Y mi papá Y un hueón puteando A mi papá Pero rígido Y yo me iba a poner A pelear Que yo prendo con agua Y fue una vez Así que no me quiero ni imaginar Cómo está No sé La Gaby Cómo están tus viejos Tus hermanos No me quiero ni imaginar Cómo están Y aparte Tu familia es colocolina ¿No? Claro Todos Todos colocolinos O sea De chiquititos Y yo tengo fotos ahí Y no puedo esconderlo Tengo fotos ahí Yendo a Los 8 años Incluso más chicos Yo creo que mi viejo Me llevó Pero obviamente Uno tiene tantos recuerdos Donde es más chico Pero ahí En el estadio Y colocolinos Todos ¿Cachai? O sea De pequeñito Tengo una foto Casi con pañales Con la polera de colocolo Claro ¿Cachai? Entonces Al final A los que más Les duele eso Obviamente A la familia ¿Cachai? Más que a uno Yo me la banco Y acepto Todas las críticas Y todo lo que Lo que pueda venir ¿Cachai? Porque al final Soy una persona Mediática Y que nuestra profesión Es así Hay que saber convivir Con eso ¿Cachai? Pero nuestra familia No, ¿Cachai? Nuestra familia No está acostumbrada A eso No está acostumbrada A que tu hijo Le tire en mierda A que tu hijo Lo pute Por distintas cosas ¿Cachai? Entonces Entonces Eso es lo que más A uno le duele Y Le entristece ¿Cachai? Y uno que Siempre Ha querido dejar Todo Por Por la institución En donde Yo llego De 2006 Que estoy en Colo-Colo ¿Cachai? O sea He pasado toda mi vida En Colo-Colo Toda mi vida Pues bueno De 2006 Y creo que yo Más años En Colo-Colo Paso más tiempo allá Que en mi casa Claro ¿Cachai? Entonces Pero uno tiene que saber Convivir con eso Y Siempre van a haber críticas Por más que Hay críticas Hasta ahora que van punteros Imagínate Cuál día es el último ¿Cachai? O sea Eso es típico Y siempre va a ser así O sea Por lo que te digo Colo-Colo Sobre todo Colo-Colo Que tiene una hinchada Y gente que lo sigue Por todas partes Millones y millones Entonces Es muy difícil Darle el gusto A los 10-15 millones Que tiene Colo-Colo De gente ¿Cachai? Y eso está claro Eso está claro Y es que saber Convivir con eso Y tanto cuando Cuando está la situación Bien Como gracias a Dios Estamos hoy día Como la situación Está mala Hay que ser equilibrado Como un hijo En su momento justo Y enfocarse En lo realmente importante Que no son esos comentarios externos Sino de la gente Que está cercana a ti Ya sea tu familia Ya sea tus compañeros El cuerpo técnico ¿Cachai? Porque a nosotros Nos hacen videos Y esto obviamente No tengo ni por qué decirlo Pero no hay problema Nos hacen videos De cada partido De los duelos individuales De diferentes Millones de cosas ¿Cachai? Para mejorar Para ver lo que hiciste Bien, lo que hiciste mal O sea No es que nosotros jugamos Y ya se acabó el partido No, no sé Nosotros seguimos estudiando Y viendo lo que pasó En el partido ¿Cachai? Claro, si la wea No es solo llegar Entrenar Irse para la casa Y despira el cuerpo No, pues si aparte La wea ha cambiado caleta Mira, ahora Adivina quién llegó al chat Un tal Iván Morales Ese conche Ese conche Su madre Ves que comenta Es para guayarme Nunca un Buen hermano Ahora me puso Ya cállate Coco Cachavo El primer comentario Y el único Fue esa wea Te extraño beber Oye Una meta Tenía alguna meta Pero en lo personal Sí No tanto como juega Porque por los jugadores Ya se puede intuir Y al final Mis metas siempre Cuando alguien me pregunta Si no específico Los futbolistas O una meta Yo siempre te digo Una meta personal O sea Para mí es lo más importante Claro Si bien soy futbolista Pero lo primero que soy Soy persona Y eso es lo más importante Para mí Y siempre cuando alguien Me pregunta Sobre algún futbolista Antes de hablarle a él Como futbolista Le hablo como Como ver la persona Y eso es lo que Al final es lo que te queda O sea Mi carrera va a durar Hasta Cuánto 38 años Qué sé yo Cachai Y después lo que te queda Siempre es la persona En la persona Cachai Y como persona Más que nada Tener una hermosa familia Que de a poco La voy conformando Poder ser un gran padre Un gran padre Un gran esposo Y un gran hijo Siempre con mis viejos Cachai Con mis viejos Siempre estar ahí Siempre estar ahí Con ellos Que gracias a Dios Hasta el día de hoy Estoy Y cuando Si Dios quiera Sale todo bien Nos vamos con Con la de Gaby Para nuestra casa Estar siempre con mis viejos Cachai Y nunca dejarlos de lado Eso para mí también Es muy importante Y que muchas veces pasa Que te vas de la casa Y prácticamente Te olvidas de tus viejos O sea Yo no quiero que Que pase eso Y eso para mí también Es algo muy Muy importante Cachai Pero más que nada Una gran meta para mí Y lo más lindo Que yo podría tener Es formar Conformar Mi propia familia Oye ¿Estáis casados ya? ¿O todavía no? Nos vamos a casar Sí Yo la viví Matrimonio en la Gaby Todavía no nos casamos Sí Todavía no nos casamos Pero ya le pedí Matrimonialidad ¿Cuánto tiempo Llevan? Llevamos Casi ocho años Casi ocho años Caleta Casi ocho años Chicos ¿Cuándo empezaron? Sí Oye Yesa ¿Qué fue lo que pensaste Cuando dijiste Esa mítica frase El novio de mi novia? ¿Qué? El pololo y polola El pololo y polola Había mucha gente De mi familia Eran como diez Que viajaron Y están todos ahí Pero encima al lado Claro Para no dejar a nadie afuera Los quería nombrar ¿Cachai? Y estaba el pololo De mi prima Que no sabía Ni cómo Chucha Se llamaba Ni quién era No acordar el nombre ¿Cachai? Entonces Para no dejar a nadie afuera Que yo Creo que ni siquiera Estaba junto a mi prima Ahora imagínate Imagínate Que era una hueá Podría haber visto Y no agradecerle a mi familia Que vino a apoyar Y todo el tema Pero para nombrarlo a todos Claro Están todos ahí Para no ser mal Y toda la hueá Y ahí Nombrándolo rápido Se traspapeló Y en el momento No me di ni cuenta Te juro Te lo prometo Que en el momento No me di cuenta ¿Cachai? Con la cara De irme al camarín rápido Y todo el tema No me di cuenta Y el otro día Me despierto Y todo agarrando Me cagué en la risa Sí No Que hueá Es una talla Si flota Claro Pero agárse la risa Nomás Que nos cagaba en la risa Y cada vez que me preguntaban Comino Comiste bueno Como dijo aquí Cada vez que me preguntaban Me reía Y hueveaba con el tema Y no me molesta O sea En absoluto En absoluto No me pasa nada Con esa situación Fue Fue chistoso A la hueá Si tampoco Fue una hueá grave Un momento divertido ¿Cachai? Un momento divertido Y que va a quedar siempre ahí ¿Cachai? Pero no tengo ningún inconveniente En hablar Y cagarme de risa De ese tema ¿Cachai? No hubo ningún problema Ahora le vamos a dar Le vamos a dar la oportunidad A alguien del chat Que pregunten algo Claramente Algo Preguntable Manga de hueones Nos van a preguntar Algo desubicado Porque ahí Se han baneado Una pregunta La que quieran Para el capi Claramente Nos van a preguntar a mí Hay una pregunta Para vos Difícil A ver Tenía una pregunta Para mí Tú Gabriel Alonso Suazo Si Yo Tengo la duda ¿Vos empezaste a streamear Cuando? ¿Vos empezaste a streamear? ¿Cuándo Cuando nos viste El pelotillé? No Yo A mí Kiko 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 Así como Kiko No 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 Yo empecé A ver Twitch El año pasado A ver al Sockey Yo no sabía Lo que era esa weá Y Al principio de año Caché a Ibai Dije ya Ibai Puta Chistoso Toda la weá Y mi grupo de amigos Mi círculo También empezaron a ver A diferentes streamers Chilenos Y Españoles Sobre todo Y los weones me dijeron Puta Soy chistoso No sé Podría ir streamear Aparte de tener la perso Yo le dije Puta Lo mismo si tengo perso Igual me van a ver Dos weones Eso decía yo Weón Empecé a streamear Del play El warzone Cachai Del play Sin cámara Sin ninguna weá Con el chat al lado Esa weá Que cuando streame Con el play Y Después dije Ya si es que me voy a comprar Un pc gamer Coticé un pc gamer Le empecé a dar Y empecé a streamear Con camarita Pero con la cámara Del celular Pero jugaba A GTA Jugaba GTA Roleplay Pero yo no sé Ni ahora sé rolear Imagínate en ese momento Jugaba con un par de amigos Jugaba con el cantante Torre De mal lo cachai Con ese culeado No sé Puro weón Pero con ese weón jugaba Cáchate Con ese weón roleada Y ahí después Seguí Llegaba como un mes Empecé como en abril Ya Y ahí después Entré a pelotillero Y vi ahí en pelotillero Conocí al Esteban Ahí conocí a todos los cabros Y ahí Empezó a crecer el canal Más que nada Por estar con ustedes Porque los señores No Para para Chino Este weón quería ser morado Por manos Para ir a matarnos Nosotros Ahí pasa Weón Nah Mentira 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 El tema fue así Cuenta la verdad Día uno En pelotillero Llegué Al Bahamas Haciendo la gran MG Yo me acuerdo Que ese día Seguía al chino Hasta en el mecánico La cual es que lo pide en el Bahamas Pasó todo lo que ustedes saben Encima Se dio todo mal hermano Te robaron el auto Y yo Estaba ahí Después llegaron Después llegaron a explotar Una camioneta El Bahama Fuera del Bahama Y yo también estaba ahí Y ahí me acuerdo Que el Ahí el team No sé Si fue el team O el BJ El que me disparó Uno de los dos Me disparó Fue el Kaiser Me disparó Y yo dije Era La guay que después Fui al Bahama de nuevo Vos estás en una misión Y me encontré al King Y ahí me fui con el King A otro lado Me acuerdo que el King Me compró el primer celular Y el primer cuchillo De la guay Empezamos a robar Empezamos a cagar de reza Y empezamos a rolear juntos Todo el rato juntos Y ahí el King Tenía un problema Con un guay de los morados Con un guay que yo también Me llevaba bien en ese momento Y después dije ya Es un gran amigo El Soto Dije O es el King O es el Soto ¿Cachai? Y dije ya Puta me cae mejor el King Porque es más chistoso Y me fui con el King Y al otro guay ni lo pescamos Después seguí con el King Hasta que llegamos al Bahama Oye Hugo Y a todo esto Cuando quisieron comprar armas ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? A guay al Esteban ¿Cuándo guay? Fue solo el Esteban Ah no Fue solo el Esteban Parece que yo no estaba ahí Ah que querés comprarme Ah no Pero se fue en el Chile Live Ahí la guay costaba millones Nosotros compramos un arma Yo llegué como con 50 millones En efectivo Y los culianos cañeraban Y me quitaron toda la plata Y nos cagaron Pero eso no Ya chinito Voy a leer algunas preguntas Del chat A ver si los cabros tienen Vale para alcanzar a vender Claro Claro No si tranquilo ¿Cuál de los jugadores históricos Es tu favorito? Pelé Ronaldo Nazario Ronaldinho CR Messi O Hugo Viedo No Hugo Viedo no Pero los otros nombrados si Puta Así como mi favorito Ronaldinho O sea Es que por lo que hacía Es totalmente distinto A cualquiera Parecía que estuviese En el patio jugando Estaba jugando en el Bernabéu Contra el Real Madrid Y parecía que estuviese jugando En el patio No en la playa El culiado Totalmente distinto Totalmente distinto A cualquier otro Yo creo que haya Que haya que ver Quizás la historia del fútbol La historia del fútbol Entonces Haber Tenido el placer De poder haberlo visto En vivo O sea Algo maravilloso Maravilloso para cualquiera O sea Hoy día un niño No pudo ver a Ronaldinho Sino más que nada En videos ¿Cachai? Entonces La verdad que eso Por más que Messi Muchos más sean En cuanto a A categoría Mucho más Pero Ronaldinho Una calidad ¿Y con el que hay jugado ¿Cuál es el más El más talentoso? ¿El mejor de repente Que Que ahí estaba Ahí la oportunidad de jugar? No Uno de los mejores El mago O sea El mago Yo creo que la mayoría Te puede decir eso Y no tan solo Alguien como yo Sino tú Quizás le preguntás A alguien de la selección Y hasta en la misma selección Te pueden decir Que el mago seguro O sea Un jugador Que Que es muy difícil Volver a encontrar Alguien como él Un jugador extraordinario Extraordinario Yo tengo una anécdota Con el mago ¿Cacha que una vez Yo tenía anécdota con todo Yo era chico Y yo tenía como 13 ¿Cachai? Y antes La cancha 2 de cadete Donde está Para donde está La casa alba Claramente no estaba La casa alba Pero había como una bajadita ¿Cachai? Detrás del arco Y yo estaba ahí De guata acostado Y el mago Terminó entrenar Terminó entrenamiento El plantel Y se acostó al lado mío Y me conocía Obviamente por mi papá Y de repente El weón va Y está moviendo el partido Y hace un gol El colo en el otro arco Y el mago Me empieza a pegar Pero a pegar así Combo Patar la raja Claro No eran tan fuertes Pero en ese momento Yo era chico Me olía Y me empezó a sacar La ropa Te lo juro Me sacó las zapatillas Me sacó hasta el boxer Me dejó en pelota Atrás del arco Y el mago Se fue Pescó mi ropa Y empezó a caminar Para allá El weón cagaba la cabeza Y yo me puse a llorar Y ahí me devolvió La ropa El culiao Y me dijo Si nosotros contáramos Todas las anécdotas Que había No, claro La del Carlito La del Carlito Es la mejor No, weón Es que había una anécdota Muy buena La del Esta, weón El extinto Eres más Sí, por eso te digo Una anécdota Es culiao Terrible, weón No, claro Me voy a imaginar No, weón Para cagarse la risa Para cagarse la risa Ya, chinito Puta hermano Muchas gracias Por venir, weón Muchas gracias Por darte el tiempo De nada Por todo lo previo Por haber apañado ahí Los problemas técnicos Todo previo a la A esta No sé si llamar la entrevista Pero sí a esta conversa, weón Siempre es buena conversar ahí A esta conversación, weón Claro, weón Sí La verdad que Que feliz Agradecido de verdad Por la invitación Por haber sido el primero Y Porque creo que haya salido tan bien Weón Porque creo que quedó Una muy Muy buena conversación Muy entretenida La gente se le debe haber pasado muy bien Y yo la verdad Se me hizo cortito el rato Así que Feliz, weón Feliz, 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 feliz Vale hermanito Y sigue dándole, weón ¿Cuántas copas tenís? Ya siete, seis, siete Una valla así, ¿no? Siete Siete No es menor Tenís siete copas más Que el equipo de Hugo Viedo Cobre de Sal Con ese aguático todo Así que estamos Sí, sí Cobre de Sal Tiene una Así que eso pues, chinito Muchas gracias, hermano Oye, vamos a jugar a los Fargais Entonces ahora Dale ¿Tú vas a aprender? Yo aprendo ahora Ya hermanito Así que ahí está las dos Y juego a Fargais Ya puh Vamos a Fargais un ratito Y ahí estamos conversando Ya, ya bebé Vale, Marito Que estés bien Nos vemos Chao, chao Chao, gente Pepe